Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nueva por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Mis bellas, como pueden ver, hoy les voy a estar mostrando todo mi maquillaje. Este es un video, vamos a decirlo así, actualizado. Como muchos de ustedes ya sabrán, y si no lo saben es porque aún no me siguen en mi Instagram. Y es que hace poco me mudé a otra casa, así que estoy en un nuevo estudio, nuevo fondo, nuevas cosas están pasando en mi vida. Así que estoy muy agradecida con Diosito, con todas las oportunidades que se han presentado. Y este no es un video para yo decir yo tengo todo este maquillaje, tengo todo este fondo, ni nada por el estilo. Sino más bien compartirlo con ustedes y porque muchas de ustedes también me lo pidieron. Así que vamos a comenzar. Así que ahora vamos a pasar con esta camarita. Hola chicas. Déjenme decirles que esto para mí es un sueño hecho realidad. Que quiero compartir con ustedes y a la vez transmitirles que todo lo que van a ver ahorita o este mueble no es inalcanzable para ninguna de las chicas que me están viendo. Les cuento rápidamente que este mueble que está aquí, yo lo vi en internet, guardé la hoja por muchísimo tiempo y gracias a papito Dios tuve la oportunidad de adquirirlo hace poco. Y esto no es un video patrocinado ni nada, pero yo lo compré en Ikea. Y aquí hay una opción donde ustedes pueden diseñar, así como están escuchando, diseñar el mueble que se ajuste a tu espacio, que se ajuste a tu economía. Y de esta forma puedes adquirir un mueble así con deslizadores, con bromas de vidrio y todo ese tipo de cosas. Yo no lo sabía, por eso se lo estoy compartiendo aquí. Así que quizás aquí también aprenderán varios datos. Y por eso las invito a suscribirse porque ahora creo, creo, todo depende de ustedes si quieren que incorpore un poco más de mi vida detrás de Roxy Bella que hay. Como por ejemplo, un día conmigo, o un día por la mañana, un día por la noche, donde también incorpore un poco más a mi familia porque es una forma de que ustedes me conozcan y que no solamente vean a la chica que se maquilla. Así que déjenme saber en los comentarios o con me gusta en este video si lo quieren ver. Pero ahora sí, comencemos. Ok, chicas, entonces voy a comenzar de este lado porque el mueble sí es bastante ancho y un poco largo. Así que espero que no se aburran y compartirles todos mis datos. Aunque ahorita les digo que no todo está 100% lleno. Y que les voy a hacer es como el tour nada más de mi maquillaje porque si no este video sería kilómetricísimo. Si no me conocen, empiecenme a conocer. Yo soy así, un poco escandalosita. Ok, chicas, en esta primera área que ven aquí, como pueden ver, hay cajones para guardar cosas. Pero también hay áreas donde pueden colocar como lo sería esto. Voy a comenzar por la parte de arriba y arriba en realidad en todo el mueble no tengo casi nada. No todo de aquí está lleno, o sea, no tengo tanto maquillaje como para llenarlo todo. Pero sí tengo muchas cositas que también van a ver por allí que les voy a estar sorteando próximamente. Ok, así que aquí tengo un kit de la marca de Sigma. Aquí tengo varias paleticas que compré. Estos acrílicos los compré en Amazon y pongo aquí mis paleticas. Siento que se ve bastante bien, es muy fácil como de tú saber qué colores hay, qué no. Así que para mí fue una muy buena opción. Esto que está aquí, que es un trío, que próximamente se los voy a estar rifando porque está completamente nuevo. Así que estén pendientes. Luego aquí en este cajón tengo estos acrílicos que también compré. Aquí lo que guardo es las sombritas individuales. Así se me hace mucho más fácil de ver. Y al ser tan chiquitita, chicas, siento que en los cajones al ser muy grande va a quedar un completo desastre. Otra de las cosas que me gustó bastante fue comprar estos lapicitos. Yo no sabía que existían, pero guarda muy, muy bien todos los lápices para ver, para delinearte los ojos, los labios. Así que esos los tengo allí para tenerlos a la vista y así saber las tonalidades. Entonces, luego vamos a pasar con uno de mis áreas favoritas. Lo bueno es que esto se limpia, así que no se preocupen. Esto es como algo que tú lo pides que venga así. Esto se desliza y no es necesario ponerlo, o sea, llevarlo hasta el final, sino que nomás lo lanzas y él se guarda solo. Aquí tengo todo lo que son los polvos translúcidos. Y al momento de adquirir tu mueble, tú lo pides con estos separadores para hacerlo mucho más fácil. Así que bueno, todos los polvos translúcidos, ningún orden en específico. Vamos con la segunda gavetica y esta es mi gaveta de brillitos para los ojos. Aún, chicas, aquí faltan varios brillitos, pero aún no lo he colocado aquí. Lo bueno es que me permite ver toda la variedad que hay. Este es uno de mis cajones favoritos. Ustedes saben que yo soy amante a los brillitos. Luego de esto, mandé a pedir tantos cajones que no se viera nada como cajones para hacer decoraciones. Así que por eso lo pueden ver así. Todo como que está muy bien pensado para los diferentes productos, aunque todavía no lo he organizado. Muy bien que digamos. Este cajoncito lo utilizo para lo que son los... Antes del maquillaje, por decirlo así. Antes de yo maquillarme, me aplico que sí el tónico, el jaboncito para lavarme la cara, los serums, las cremitas hidratantes. Tengo también para desmaquillarme, para aplicarme los productos. Y también tengo estos pañitos que es para limpiar las brochas. Y aquí tengo como los utensilios que serían para cortar pestañas, para pegar pestañas, para mezclar bases y esas cosas. Luego vamos a pasar con una de las gavetas transparentes. Y aquí estos organizadores también los compré ahí en IKEA. Hay muchas cosas de IKEA, otras cosas de Amazon, otras cosas de todo un dólar. Aquí básicamente guardo todos esos brillitos que vienen en potecito, como pueden ver. Estos son brillitos individuales, así que aquí tengo la pega para pegar todos estos brillitos. Pero también es una de mis gavetitas favoritas. Vamos a pasar con la siguiente. Y bueno, aquí no tengo nada, sino más acrílicos para guardar cositas. Si ustedes quieren, chicas, que les comparta todos estos tips de donde compro los acrílicos para que salgan más económicos, porque sí sé que son un poquito costosos, déjenme saber. Y empezamos a incorporar esos tipos de contenidos aquí en el canal. Pero todo, todo, todo lo que incorpore aquí es porque ustedes me lo piden. Vamos con la siguiente y esta también es transparente. Bueno, esta gaveta que está aquí es como un secreto y se los voy a compartir. Espero no meterme en líos. Resulta y acontece que BoxyChart va a sacar el 23 de este mes una página online que se va a llamar Boxy Popup. Básicamente lo que van a hacer es vender productos como los que pueden ver primers, termos, lentes, paletas, productos para el cuerpo. Aquí hay muchos otros productos y básicamente lo que van a hacer es venderlos a un costo muchísimo más económico que comprarlo en Sephora, que comprarlo en esas tiendas, sino que lo van a dejar a un precio de casi el 70% de descuento. Solamente va a estar disponible para los Charmes, o sea, las personas que ya tengan suscripciones con BoxyChart. Así que la promoción está increíble, como pueden ver, ya yo aquí les estoy mostrando el adelanto. Abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de la página para que ustedes vayan y vean todos los productos, chicas, que van a salir a un precio súper, súper, hiper, mega económico. Esto seguramente se va a acabar muy rápido, así que en cuanto ustedes vean este video, vayan y le dan click y compran todo, porque la verdad que todos los productos de BoxyChart son de excelente calidad, son de marcas reconocidas. Imagínense, el primer de Benefit, que es uno de mis primers favoritos, porque eso te elimina, te deja la cara de porcelana. Así que continuamos con las siguientes gavetitas. Aquí tengo más acrílicos, como pueden ver hay muchos cajones que están vacíos. Este es para guardar labiales, labiales, labiales y esto para poner paletas. Ahora voy con uno de los cajones más anchos y es este que está aquí. En la parte superior en realidad lo que tengo son paletitas así chiquititas. Estas son paletas súper coloridas. Aquí tengo lo que son los bronzers, como pueden ver. Y aquí atrás tengo muchos labiales que están completamente nuevos, así que pronto se los voy a sortear. En esta área tengo lo que son iluminadores, tengo muchos más labiales, tengo aquí lo que son polvos traslúcidos, contorno. Allá tengo brochitas, aquí es para guardar pestañas y una base de maquillaje. Aún no sé, ustedes denme ideas de qué pueda colocar en estos cajones, porque son muy grandes y no tengo casi nada, la verdad. Luego vamos con esta que también es una de mis gavetas así porque es la que me hace a mí la operación instantánea. Y es la parte de los contornos, chicas. Aquí es donde guardo todos los contornos que yo utilizo. Y en la parte de atrás son los contornos más grandes que no me caben en estos cuadros mucho más chiquititos. Pero eso es lo que me hace ver así. ¡Besh! Aquí viene una de las gavetas y esta fue la gaveta por las cuales muchos de ustedes me pidieron en el Instagram que realizara este video. Y es nada más y nada menos que la gaveta de los labiales. Aquí no tengo el 100% de los labiales porque tampoco ocupo otra para llenarla así por completo, pero miren esto. Creo que esta es una de las mejores formas o inversiones que he hecho y es adquirir estos tipos de gavetitas porque aquí puedo ver perfectamente todos los labiales que voy a estarme utilizando o que combinan mejor con mi atuendo. Ahora les voy a mostrar la siguiente gavetita que es esta que está aquí. Estos son mi gaveta de bases de maquillaje. En esta área conservo todas estas bases porque espero próximamente hacer videos con diferentes tipos o colores de pieles. Así que por eso no las he rifado. Tengo bases que yo utilizo. Aquí tengo lo que son primers o mejor dicho fijadores. También tengo goticas. Aquí tengo lo que son correctores, más correctores, correctores. Y aquí tengo los primers para sellar los poros, para que me dure más tiempo. También tengo estas cositas que es para neutralizar las imperfecciones de la cara. Así que así se vería. Por cierto, todo esto lo compré en todo un dólar, chicas. Pero así básicamente se vería esta gaveta. Mis bellas, prepárense. Porque este va a ser en los sorteos que vienen próximamente. Y es que en esta gaveta que está aquí, tengo solamente paletas de sombras que voy a estar rifando. Todas todititas van a ser para ustedes, mis chicas del Team Roxy Bella, las que ya están suscritas aquí. Y no se pierden ninguno de mis videos. Ok, esto es como para adornar la portada. Como pueden ver, así las tengo paraditas. Pero estas también las voy a poner en un sorteo. Creo que ahí salieron mis medias. Todas estas paletas, chicas, hasta allá abajo. Porque no hay de dos en dos, sino que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Va de seis en seis. Las voy a estar sorteando próximamente. Así que estén pendientes porque hay paletas sumamente buenas. Como por ejemplo, Jeffree Star. Yuya. También tengo aquí Coverfix. Tengo aquí esta que es de Benefit. También tengo Morphe, Benefit, Glamier, Colourpop. Así que muchas de estas también pueden ser de ustedes. Así que aquí no solamente tengo mi maquillaje. Sino un maquillaje que también les voy a estar sorteando. Luego continúa esta gavetica. Que también es de sorteos y de productos nuevos que han llegado. Seguramente ya cuando vean este video. Ya este paquete no esté aquí. Porque les cuento. Quiero empezar a realizar videos en vivo. Y en todos los videos en vivos que yo tenga. Voy a hacer un sorteo internacional. Así que hace poco hice uno en vivo. Pero no funcionó de la mejor forma. Porque aquí mi internet no está muy óptimo. Que digamos. Pero de todos modos hice el sorteo de esto. Es la colección completa de Game of Thrones. Con todos los labiales. Con todos los accesorios que trae. Por aquí tiene una gavetica que se abre. Pero bueno, esto se los mostré en el en vivo. Así que estén muy al pendiente. Porque en mis en vivos. Tanto en Facebook como por aquí por YouTube. Van a tener sorteo. Por eso activen las notificaciones, chicas. Luego voy a continuar con esta gavetica. Estos son productos del cuidado de la piel. Que voy a estar probando. Más bases de maquillaje que yo no utilizo. Que también se van a estar rifando. Allá tengo brochitas. Tengo productos de ceja. Más brochas. Y aquí tengo bases. Que no son mi tonalidad. Así que estas también las voy a estar sorteando. Y ustedes me van a decir cuál es el color que quieren. Porque con esta y esta siento que ya puedo empezar a rifar bases de maquillaje. Aquí si ya no hay casi nada. Esta va a ser como mi gaveta extra. Aquí es donde guardo los ganchos para los fondos. Les dije que este video iba a ser kilométrico. Ahora vamos con el siguiente cajón. Que es igual a este. Como pueden ver este y este son el mismo tamaño. Pero el de la esquina y el de esta esquina son un poquito más pequeños. Así chicas es como se vería. Entonces este cajón igual. No muy adornado que digamos. Lo primero que tengo arriba son ruborcitos. Tengo más delineadores de ojo. Y aquí tengo rubores que no están para nada llenos. Continúo con lo que son paletas. Aquí también tengo muchas más paleticas. Aquí tengo lo que son mis esponjas para maquillarme. Tengo más productos o mejor dicho pigmentos para los ojos. Ruborcitos. Y luego pasamos con mi gaveta de iluminadores. Estos son los iluminadores que estoy probando. Que les estoy dando como que su tiempo para saber si funcionan. Aunque ya muchos de ellos me encantan. Como por ejemplo esta de estética me ha sorprendido bastante. Y la recomiendo mucho. Porque no te deja la cara como con grumos. Que te hace resaltar aún más la textura. Así que bueno. La siguiente es mi gaveta de paletas. Que puedo ver así a la perfección. Las que voy a utilizar. Los maquillajes. Me gusta tenerlas a la vista. Porque siento que me inspiran. Por ejemplo si quiero realizar maquillajes mucho más de verano. Si un poco más serios. Un poco más Barbie. Un poco más coloridos. Entonces creo que esto es una muy buena opción. Para colocar aquí también paletas. No coloco estas negras. Porque como que son negras. Tienes que abrirlas obligatoriamente. Para saber de qué trata. Mientras estas no. Nada más con verlas. Ya yo sé cuáles son los colores que traen. Aquí tengo más paletas para adornar. Pero en realidad esta no es como que. Aquí no deberían de ir. Deberían de ir aquí arribita. Aquí tengo muchas más paleticas. Que estas ya a simple vista. Sé los tonalidades que traen. Por aquí tengo lo que son iluminadores. Así líquidos. También tengo iluminadores de cuerpo. Para mezclar con la base de maquillaje. Estas son sombritas. Que probé hace poco. Tengo paletas neutras. Que también utilizo mucho aquí en el canal. Tengo todos estos lápices. Tanto de ojos como de labios. Y aquí tengo paletas extra. Estas son paletas que yo sí utilizo. Por eso no están en aquel cajón. Porque allá es únicamente para rifas. Luego chicas voy a continuar con esta. Que no tiene mucho. Pero déjenme decirles que. Estos organizadores de labiales. Me han funcionado muy pero muy bien. Porque guardan 25 labiales. Y lo mejor de todos es que te lo dejas así como escalerita. Entonces tú puedes ver las tonalidades que trae. Por eso siento mucho que valen la pena. Es exactamente esta que tengo aquí. Así que lo bueno es que al cerrar no me chocan. Y puedo guardar muchos labiales. Y ver todas las tonalidades. Perfectamente bien. Por cierto hay un video que quiero hacer. O mejor dicho. Hay algo que he querido hacer aquí. Y es organizar mi maquillaje profesionalmente. Es algo muy distinto a lo que ustedes están viendo ahorita. Sino como maquilladores profesionales. De esos maquilladores de las Kardashian. De Jennifer Lopez. O sea como los tienen organizados. Si es algo que a ustedes les interesaría ver. También déjenmelo saber. Luego aquí continuamos con esta gaveta. Que también es solamente de sorteos. De productos que voy a estar rifando en mi canal. O quizás haga un mega sorteo con todos estos productos. Chicas estoy guardando muchas cositas. Para los en vivos. Para Facebook. Para videos. Así que estoy muy muy emocionada. Porque he estado bastante desaparecida en cuanto a sorteos. Luego esta gaveta no tiene casi nada. Sino lentes de contacto. Cositas que me han llegado. Como para limpiarme lo que es las cejas. Estos productos yo los amo. Y en la gaveta de aquí abajo. Tengo todos mis telas. Que estos son los fondos que yo utilizo. Para grabar mis videos. Hasta abajo también tienen tela. Entonces básicamente esta es mi tela. Mi caja o mi cajonera de fondos. Ahora vamos a pasar con la última. Y es esta que está aquí. Aquí tengo la caja vacía en realidad. Aquí tengo más paleticas de sombra. Esto es como decoración. Y aquí en esta tengo lo que son rubores. Estos rubores los estoy probando. Así que vamos a ver qué tal me funcionan. Pero básicamente mis rubores están aquí y allí. Esos son todos los rubores que yo utilizo. Luego aquí no hay prácticamente nada. Sino tres lentes de contacto como los que tengo ahorita que me encantan. Esta es mi gaveta de cejas y delineadores y máscara de pestaña. Aquí tengo delineadores, delineadores. También productos para las cejas. Máscara de pestaña. Sombrita y delineadores tanto líquidos como de colores. Aquí tengo mis chicas el cajón de mis pestañas postizas. Sé que esto es algo que ustedes no ven normalmente. Cuáles son las pestañas que yo utilizo o me aplico. Pero sí, esas son. Luego aquí continuamos con uno de los gavetas favoritas. Porque es solamente maquillaje. Mucho maquillaje, productos labiales, delineadores. Que voy a estar también rifando. Así que es mi caja de productos chiquititos. Para incorporar aquí a los sorteos. Y en la siguiente caja es mi caja de todas las brochas nuevas. También tengo aquí mi colección de brochas de Sigma. Que por cierto aún quedan muy poquitas disponibles. También les voy a dejar el link abajito. Pero sí, básicamente estas son brochas que también voy a estar sorteando. Porque ya las tengo. Y por último tengo esta cajita que son de videos que quiero hacer próximamente. Este es un video que lo voy a subir en agosto. Así que este es como también mi organizador de productos que verán próximamente aquí en el canal. Así que bueno mis chicas, este sería el video mostrándoles todo lo que es mi maquillaje. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí conmigo, por apoyarme y ser parte de esta comunidad. No saben lo agradecida que estoy con cada una de ustedes. Porque sin ustedes nada de esto sería posible mis chicas. Así que bueno, déjenme saber todas las preguntas que le hice en este video. Y nos vemos próximamente. Les envío un besote inmenso en cualquier parte del mundo que se encuentren. Y chao, chao. Y chao. Chao. Chao.